Música Nuestra visita a la Escuela Virolai de Barcelona nos ha permitido valorar el impacto del trabajo colaborativo entre los docentes. Que juntos ayudan a crecer a niños, niñas y adolescentes poniendo en el centro al estudiante. Música Su crecimiento y conocimiento personal, su trayectoria educativa y su desarrollo del aprendizaje. Hemos visualizado que esto se logra gracias a la visculación afectiva. Que cada docente tiene con cada uno de ellos y sus familias y la coherencia del aprendizaje con cada uno de los principios. Lo que culmina en un proceso de evaluación no punitiva, sino que en relación al desarrollo y aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Tenemos la esperanza que en nuestra institución educativa podamos avanzar en estas líneas de acción partiendo de aquellos aspectos positivos que nuestra institución ya posee. Música Música Música